Ok, ok, no tiene que quitar este match Acaba de empezar la lo... Ay, a ver qué pedo la verdad Se prenden las acciones con el dinero empezando con sus guarradas de echarle la pintura La pintura chaparrito, qué bueno, let's go Ah, yo voy a spamear, let's go wey Cámara, let's go, ahí está la bomba que lo va a querer casar con el rodillo Y como dijeron estos weyes, la verdad es que la cosa está poniendo muy buena Mi estimado wey Así es cierto wey Yo voy a spamear, así es, cada vez que se queden callados Así es, así es Así es y bueno Y luego ya, porque sigue wey Así es bueno el downer Fue bien concentrados ambos wey Ok, porcentaje de muerte, 141 Aquí puede pasar, pues lo que uno ya pudiera esperar let's go Porque viene el bulla y no lo atina este pedo No hombre, qué buena bulla Qué razones caster este wey Ok, tenemos el macho de champarrito, lo tenia que ser hacia el otro Si, y ching, qué pedo, porque no sabes que existe el erdoche Nero y let's go wey Cámara, restrégasela a eso wey Qué buena No sabes de entre Let's go Let's go Let's go Let's go Así es Y otra vez haciéndole las guarradas de echarle toda la pintura a la gente 52%, recuerden que con la pintura le hace más daño Esa guía de cómo hacer Smash G.I. no funciona Jajaja 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 Muy mala guía Qué póker Qué póker Si podemos ver la cara de frustración de ambos Y el nero creo que no va a llegar No let's go, ah no sí let's go Jajaja Si Ya llegó otra vez porque le va a querer aplicar la nero pero chaparrito que no lo deja descansar Y ahí está otra vez le va a querer aplicar la misma de hace rato Sigue rodando Nero Qué buen báker para atrás Jajaja Qué buen báker para atrás Qué buen báker para atrás Jajaja Jajaja Ok la presión en el led se está viviendo aquí en estos momentos Yo no puedo leer la sal del chat Ahí está el chat Qué buen castigo Si Y otra vez la verdad es que chaparrito está haciendo lo suyo el let's go El nero El nero que no se le ve por donde porque la verdad está pasando de naco y otra vez y otra vez El traicionero Jajaja 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 pero el chaparrito trae audífonos no está escuchando pues porque sabe que la sal está como el meme nosotros igual es y la cámara definitiva es capaz de combo escapar de cómo estás viendo way a pokemon que originales quiero decir empieza con un jab 18 de porcentaje y la verdad es que es muy bueno ok no no se pueden atinar ahí los ataques muy peligrosos y porque la cosa que otra cosa repiten mucho así déjamelo a mí ya las estoy preparando ya las estoy preparando a los finiquitas y bueno y les go y le puso la gente en el rodillo a esta web que pedo pinche de oro me estás haciendo ahora tu nombre ha sido puras lleradas y está ya empezó a brincar pero chaparrito creo que está bastante cómodo y pues esto es un no les go rotundo para ñero así es compañero así es seguimos aquí en medio del macho 88% enero no logra aterrizar está teniendo problemas capitalizando el disadvantaged pay de inclin aquí es cuando empezamos a fallar todos los los ataques si le pego no pero decimos con el dinero o algo así y luego echó una bomba en tierra de nadie como que el dinero ya está muy yolo y el chaparrito sigue rodando ñero no hay pedo si sale yo creo que está muy complicado para eso ni siquiera cuenta como cursada el primer tristoc de la noche si como se llama el primer tristoc del torneo el dinero está en una situación precaria te amo roy eres el mejor caster ah que precario así es tenemos entonces a ñero otra vez en el lech hay un smash un tristoc y el dinero se nos va a monterrey eso fue todo y chaparrito capitaliza ese forward pill para terminar las top de ñero y 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